Me encanta Madrid. Su personalidad, su manera tan limpia de competir, su humildad y lo mucho que se identifica con Francisco. Hermosa, qué buena vibra emana olímpico, es la mejor entrega de chaleco que he visto. Va tranquilo, diciendo la verdad, bien vestido, no genera tensión. El respeto que muestra a los otros cuando les da la mano y eso sumado a lo excelente competidor que es. Por algo es leyenda. Nadie habla de Jerry, tan buen competidor y buen ser humano, muy fuerte, veloz. Y siempre orando, olímpico es tan bueno que gana hasta en Betplay, acá lo que apoyamos a Karen y olímpico y a Francisco y a Madrid. Las palabras de olímpico a Luisa, si lo digo por mí, en la muerte fueron los más lentos. Lo ame le cuento en dato, no se solo me pasa a mí, yo apoyo al equipo pibe. Y siempre que gana el equipo pibe, yo digo, bien ganamos. Pero me da nostalgia por Francisco y Madrid. Yo amo a ellos del equipo tino. Su humildad es impresionante si no es por la demora de Santi. Camila fácilmente hubiera remontado a Luisa y todavía llega y se enoja cuando en esta etapa se ha visto que le cuesta jajajajaja olímpico muy caballerosamente, diciendo verdades dejando a la gente en mute guajira. De mí pueden decir lo que sea menos que no se hablar olímpico. Escu, tú hablas mucho guaji olímpico. Siempre demuestra ser un estratega, un jugador de equipo. No sucumbió a su ego y le dio paso a Kevin. Grande olímpico, es por tu humildad que eres la leyenda del desafío. Pero el sensei, aparte de tenerle una rasquilla unidireccional contra olímpico, se ha encargado de decirle al equipo tino que guajira tiene al equipo pibe envenenado y les influye la cabeza. Ome guajira me ha sorprendido, Peku está más madura hoy que nunca. A sensei hoy le ganó el ego. Olímpico dijo no pude amo a Madrid y a Francisco son los únicos que no están contaminados. Puro amor la cara de Natalia cuando guajira está bailando es un poema. Me gustó mucho la humildad que tuvo olímpico en bajar y dejar que Kevin lo intentara. No permitió que el ego lo dublara. Hablarme de esa forma de olímpico entregar el chaleco. Súper humilde y con la sinceridad, lo amo la Luisa bien llorona callada quedo. Porque sabe que quedo de última en la muerte se cree intocable. Me encantaba sensei pero ya no. E con olímpico no con el niño no. Me encantó la actitud de olímpico ignorando. La definición de Karen es el claro ejemplo de que a veces es cuestión de cambiar la forma, la manera y no la persistencia linda a Madrid. La única que sabe que es una competencia con esa entrega de hoy de Francisco merece estar en el desafío Rexona que ya abrieron las votaciones por favor gente. Votemos para que él esté allí. Tiene una oportunidad de ganar un dinero y además tener ese reconocimiento que merece por lo excelente competidor y ser humano Q. Ha sido Francisco. Se merece ganar este desafío. Después de Santi, él es el más noble y sencillo de todos los que quedan. Y tiene tremendo potencial para ganar. ¿Quién opina que Francisco debe ser el ganador? Hoy la victoria es para Francisco. Incluso golpeado logro terminar la pista y definir de una manera increíble. Qué hermoso gesto del Ví regalándole esos zapatos a Francisco. Los dos son muy buenos seres humanos y les gusta ayudar a los demás. Qué hermoso el gesto que tuvo Ví con Francisco y Olímpico devoró esa pista. Lo hizo demasiado rápido. Me encanta la personalidad de Madrid. Papacho no se equivoco al escoger a esa mujer. Se ve que ella lo aprecia mucho también. Es tan linda amo a Madrid mientras todos destilan veneno. Ella destila buena vibra que linda gran gesto de Ví con Francisco. Quien demostró hoy un gran temperamento a pesar de esos golpazos que U se dio. Me gusta cuando Francisco se luce. Espectacular. Dios, me puse muy feliz por Francisco. Vamos Tino Madrid y Francisco los mejores del equipo Tino. No juzgan. No critican a sus rivales como si lo hacen los otros y Ví sale del desafío. Ya es campeón con ese gesto hacia Francisco. Bendiciones Ví, ya eres ganador. Hoy fue un box de mucha tensión. Wow ese Francisco qué lindo ser humano y Ví qué lindo gesto tuvo con Francisco. Mis respetos para el equipo Tino. Me sentí súper angustiada con la caída de Francisco. Francisco. Gracias a Dios está bien. Pero hay que reconocer que el gesto de Ví al regalarle los zapatos a Francisco fue hermoso. Él se sentía feliz con ese regalo. Y obvio no se me puede pasar comentar que la energía de Madrid es tan contagiosa esa vibra llena de paz que en medio de tanto veneno ella calma todo hoy todos los méritos de esta victoria. Sin duda son, para Francisco esa cara de olímpico, describe el aburrimiento que todos tenemos con esa historia de Kevin y Natalia. Ya aburren siguen pasando los años y olímpico sigue en las mismas condiciones, como si fuera el primer día que llegó al desafío mis respetos para ese ser humano. La agresividad deja a una mujer herida. ¿Se lesiona en el box? El desafío de sentencia y hambre saca la parte más brusca de los participantes, pues ninguno quiere perder. Y dos competidores enfurecen a sus contrincantes debido a su violencia en el box rojo. ¿Cuántas pruebas se llevarán a cabo y cuál es la suma que está en juego? Martino aseguró que los superhumanos deben tener un excelente estado físico, pues a lo largo de esta temporada se ejecutarán alrededor de 91 competencias de diversos estilos que pondrá al límite sus capacidades físicas y mentales. Además, agregó que hay un presupuesto aproximado de 2 mil millones de pesos para repartir durante los capítulos. ¿Los colombianos del común participarán? Como novedad, la producción decidió darles la posibilidad a los televidentes de pasar de la sala de su casa a realizar los circuitos, por lo que habrá un desafiante de la semana, quien repercutirá positiva o negativamente en el equipo que represente. Esta fue la razón por la que se hicieron dos convocatorias. Se sabe que se recibieron 20 mil inscripciones para 32 cupos y una sorpresa, que descaro el de Alejo, diciendo que Camila era mala cuando hizo la mitad de la prueba en el poquito tiempo que tuvo, cuando a la única prueba que pudo ir en agua ganaron. En lo poco que pudo mostrar, Camila fue una guerrera. Nadie ha hablado del rendimiento impresionante de Jerry, me ha callado la boca excelente. También es un duro Camila hizo esa pista súper rápido, donde Santi no se hubiera demorado tanto. Ellos se ganan a Alejo y al bulto que llevó. Lo mejor que hizo el desafío fue llevar a exparticipantes. Eso sí tiene nivel. Los nuevos a excepción de Karen y Kevin no le ven una incompetencia a los viejos. Se nota el nivel. Alejo diciendo que Caroline mete codo. Tres doritos después él dándole un codazo a Darlene al ego, hablando de Camila como piedra en camino, y fue la que mejor hizo la prueba de muerte. Si sale unos minutos antes, se va a Alejo y Luya, Olímpico ya ha participado en tres ediciones del desafío, y siempre ha mostrado una sola personalidad y ser un excelente competidor, el equipo tino no sabe perder. Es una prueba de contacto y todos deben defender. Nadie quiere lastimar al otro. Todos se dieron dejen la lloradera. Si hubiesen ganado, no hablarán tonterías. Falsos hablando bien de Santi ahora, porque saben que en las redes les han tirado por hablar mal de Santiago. Hay que respetar los rangos y leyendas del desafío. Olímpico Cami López las frases de Olímpico, obvio porque ya se gozo y porque no había otra opción. Me encantó este capítulo. Guajira la revolcada que le pegó a la prepotente de la Darlene, el mejor olímpico en su salsa, la machacada de de olímpico como Kevin, le tiró a Natalia en el juego, Alejo hablando de juego sucio. Y ellos también lo hicieron tanto que casi mata a la Darlene jajajajaja. Y Natalia también le tanteaba duro a Guajira Madrid, diciendo a mí no me lastimaron, es contacto los desafiantes de desafíos pasados, demostrando cómo se juega no con tanta chilladera Caroline, esta vez jugó más tranquila y ya los otros.